Menú para una cena romántica. Aunque la ciencia no lo ha confirmado, los enamorados siguen confiando en alimentos como las fresas, el chocolate, los ostiones y la champaña para estimular más a su pareja. Por eso, para planear una cena romántica, lo primero que debes tener en cuenta es utilizar alimentos afrodisíacos. Para la comida afrodisíaca, tanto como para el plato servido a la mesa, también es recomendable crear un ambiente íntimo y grato para darle una atmósfera especial a esa cena tan esperada. Ahora veremos tres platos para lograr una verdadera cena romántica. Entrada, ensalada Waldorf. Ingredientes. Ocho tallos tiernos de apio. Dos manzanas verdes. Cien gramos de nueces picadas. Media taza de mayonesa. Medio pote de nata para cocinar. Jugo de limón. Una cucharada de mostaza, sal y pimienta a gusto. Procedimiento. Cortar los tallos de apio en rodajitas. Luego pelar y cortar las manzanas en dados y rociarlas con el jugo del limón. Mezcla las manzanas con el apio y las nueces picadas. Mezclar la mayonesa y la nata para cocinar, la mostaza, la sal y pimienta. Vierte la preparación sobre la mezcla de manzanas, apio y nueces. Plato principal. Espagueti a la crema de albahaca. Ingredientes. 500 gramos de espaguetis. 200 gramos de nata para cocinar. 25 gramos de mantequilla. Un ramito de albahaca fresca. Un diente de ajo. Sal. Pimienta. Nuez moscada. Y queso parmesano. Procedimiento. En una olla, derretir la mantequilla a fuego suave. Añadir la nata para cocinar. Una pizca de sal, pimienta y nuez moscada. Machacar los ajos y la albahaca y añadirla a la nata para cocinar. Retirar del fuego antes de que empiece a hervir. Cocer la pasta al dente. Escurrirla y colocarla en una fuente. Añadir la salsa y servir. Poner queso rallado aparte. Postre. Mousse de chocolate. Ingredientes. 3 yemas de huevo. Media taza de azúcar. Y un cuarto de nata. 200 gramos de chocolate en barra. Hojas de menta para decorar. Procedimiento. Bate las yemas y agrégeles el azúcar y la nata. Bate todo en 2 minutos más. Derrite 150 gramos de chocolate y agrégalo a la mezcla anterior en forma envolvente. Vacía la mezcla en las copas y mételas en el frigorífico. Ralla el chocolate que te quedó y decora con este cada copa. Al final, coloca las hojas de menta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!